Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar unas pechugas de pollo en salsa verde. Muy deliciosas. Acompáñenme a cocinar. Aquí tengo dos pechugas de pollo. Las vamos a sazonar con un poquito de orégano. Tengo pimienta. Un poquito de sazonador para pollo. Es muy poquito. Y un poquito de sal. Y le vamos a echar un poquito de aceite. Lo vamos a revolver muy bien. Y lo vamos a dejar acá. Por una hora o lo puede dejar uno de un día antes. Aquí lo vamos a dejar. Y para la salsa verde tenemos dos ajos, cebolla, cinco mil tomates, un tomate. El cilantro se lo vamos a licuar después. Y tenemos una hojita de laurel. Vamos a sofreír primero el ajo. Y la cebolla. Y la cebolla. Lo vamos a llevar a sofreír mientras picamos el tomate y el miltomate. Ya está nuestro aceite bien calientito. Vamos a freír la cebolla y el ajo. Vamos a dejar que se fría muy bien. Vamos a terminar de picar bien el miltomate. Y le voy a echar la mitad de un jalapeño. Solo la mitad. Para que le dé un poquito de sabor. Y que no nos quede muy picoso. Y esto lo vamos a sofreír junto con la cebolla y el ajo. Aquí vamos a sofreír el tomate. Y el tomate junto con la cebolla y el ajo. Me gusta hacerle sofreír porque le da otro sabor muy delicioso. Lo vamos a dejar que se enfríe y lo vamos a licuar. Y listo para licuarlo. Y aquí vamos a echarle el cilantro. A licuar con todo lo que sofreímos. Vamos a sofreír el coño un poquito. Ustedes lo pueden partir en cuadritos, pirinas o pechumas aquí. Y alineadas con los tres sodes, por favor. Y aquí vamos a echarle. Ya el pollo soltó su juguito, pero lo vamos a dejar que se consuma bien ese juguito y se cocinen bien las pechugas, para luego echarle la salsa verde. Y ya están listas las pechugas, le vamos a echar la salsa verde, le vamos a echar un poquito de sal, y una hojita de laurel, para que se cocinen bien las pechugas con la salsita. Y le vamos a echar una papa, que se cocinen muy bien. Y ya listas nuestras pechugas en salsa verde, muy deliciosas. Y así nos quedaron nuestras pechugas en salsa verde, muy deliciosas, acompañado de un arroz, una ensalada de tomate, granitos de elote, cebolla, cilantro, chile pimiento rojo y amarillo, con un poquito de limón, muy rica la ensalada. Los invito a que se suscriban a mi canal, dejen su like, su comentario, y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando suba el siguiente video.